Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro herido muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel día de amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel y al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Fui apagado al acero, yo no pude Contener mis llantos, cerrando los ojos, me puse a llorar Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro herido muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel día de amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel y al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que ha pagado mal, pero yo no pude Contener mis llantos, cerrando los ojos, me puse a llorar Contener mis llantos, cerrando los ojos, me puse a llorar Contener mis llantos, cerrando los ojos, me puse a llorar